Guata es una marca de moda sostenible y el objetivo principal que tiene es más allá digamos de vender prendas es modificar los hábitos del consumo nosotros usamos telas pues que son de alta calidad que en sí misma ya es más costosa porque la materia prima es más costosa pero en cuanto al precio y la durabilidad si te puedo decir que el precio es más alto las materias primas cuestan entre un 30 y 50 por ciento más que las materias primas vírgenes la principal que estamos en una mezcla de poliéster y algodón ambos reciclados el poliéster generalmente viene de botellas plásticas pues de un solo uso y el algodón pues se recupera de otras prendas o desechos textiles en guate intentamos tener la menor cantidad de desperdicios posible para eso utilizamos programas que nos permiten optimizar las piezas de las prendas en el trazo y así tener una menor cantidad de desperdicio también buscamos pues marcas salidas que reciban en los desechos o digamos solo sobrantes de la confección para desarrollar unas prendas y eventualmente también queremos introducirlas en nuestras prendas y en los servicios que prestamos de reparación nuestra visión de sostenibilidad tiene como tres aspectos el ambiental el social y el económico en esa medida es muy importante y también hace parte digamos de la visión de sostenibilidad que las condiciones de trabajo sean justas que no hay explotación laboral y que no se esté digamos creando y vendiendo moda a costa de el abuso de los derechos de más personas que hacemos nosotros para que no haya afectaciones a personas a nivel laboral buscamos satélites muy particulares que sabemos que tienen las personas trabajando en condiciones dignas y que de pagando justo